Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Cambiamos de información y volvemos a nuestro territorio. La Policía Nacional Civil cuenta con más recursos para el área de investigaciones. El Ministro de Justicia entregó un centenar de vehículos decomisados a la delincuencia, que ahora se convierten en herramientas contra el delito. Son vehículos de diferentes años y modelos, algunos tipos sedán, otros son camiones, pick-ups, microbuses y camionetas todoterreno. Han sido incautados en diferentes procedimientos antidelincuenciales. Estas estructuras terroristas que compraban estos vehículos para uso y fines meramente criminales, para retirar extorsión, para mover pandilleros de una zona a otra, para mover armas de una sola a otra. Se les acabaron esos tiempos donde estos cobardes terroristas podían comprar y moverse como quisieran. Esto supone un importante apoyo a la Policía Nacional Civil y también a la Academia Nacional de Seguridad Pública, porque varios de estos vehículos van a quedar en posesión de esta. Es importante mencionar que todos han sido valorados en más de un millón de dólares. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Esto es directamente para el trabajo de inteligencia y de investigaciones. Nosotros tenemos una plataforma a nivel nacional de investigadores y de personas que se dedican a la recolección, identificación de estructuras criminales. Así es que este recurso es para ellos. Esta es la segunda entrega masiva de automotores que las autoridades realizan. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. El Gabinete de Seguridad reveló detalles sobre los resultados más recientes de la operatividad y las acciones policiales que se realizan en conjunto con la Fuerza Armada, como parte de la guerra contra las pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que en todo el país y hasta las últimas horas, los operativos desarrollados registran la captura de más de 52.000 terroristas, incautándoles más de 1.700 vehículos que usaban para cometer ilícitos, 1.150.000 dólares en efectivo y más de 6.200 kilos de diferentes drogas, en su mayoría marihuana. El combate a las estructuras criminales se desarrolla en las calles, barrios y colonias, investigando, capturando delincuentes y ejecutando decomisos, pero también buscando fortalecer las leyes en materia penal para evitar que los delincuentes salgan de prisión. El ministro de Justicia confirmó que pronto presentarán un pliego de reformas encaminadas a ese fin. Entre ellos, destaca uno de los casos más grandes en lo que va del año en relación al occidente. La incautación es una incautación realizada en el mes de agosto de este año, donde la cantidad de incautados fueron alrededor de 182.783.70 gramos de marihuana. Y como parte del combate frontal a la delincuencia, la Policía Nacional Civil llevó a cabo un operativo que se tradujo en un duro golpe a las finanzas de las pandillas. En el proceso se ejecutó la captura de dos personas vinculadas al delito de extorsión. 18 microbuses de la Ruta 45 AB le fueron decomisados a el Met Cruz Marroquín. Él, según las autoridades, es el testaferro o prestanombres de las unidades, favoreciendo a la pandilla 18 revolucionarios, ya que fueron compradas con dinero de la extorsión. Tenemos registros de cómo empezaron estos grupos terroristas extorsionando poco a poco a estas diferentes rutas de transporte colectivo. El segundo capturado es Santos Antonio Quesada, a quien se le incautaron ocho vehículos utilizados como Uber en Apopa. Los vehículos también pertenecían a la pandilla. Ninguno de los dos testaferros tiene declaración de impuestos en los últimos 10 años, lo cual confirma efectivamente que eran unos vulgares testaferros de terroristas y sepan que como Estado vamos a combatirlo. Según la Policía Nacional Civil, ambos sujetos simulaban ser víctimas de las pandillas con la renta para no levantar sospechas con los demás empresarios, que también se les exigía este pago. Ellos pasarán más de 30 años en la cárcel. Y vamos a seguir desarticulando todos los negocios que tienen un origen ilícito, porque ese es el dinero de millones de salvadoreños y de más de 30 años. Y no lo vamos a permitir. Sepan que también estamos trabajando en las reformas de leyes. Las investigaciones indican que ambos sujetos habían creado su patrimonio a base del dinero que cobraban amenazando la vida de otros empresarios de la zona. Y el combate a las pandillas ha permitido que las fuerzas de seguridad capturen a más terroristas. La Policía Nacional Civil, a través de redes sociales, informó sobre la captura de un palabrero en Aguachapán. Se trata de Marlon Wilfredo López Hidalgo, alias El Yogi. Este sujeto estuvo preso desde abril en Guatemala y tenía órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Para su captura, las autoridades trabajaron en conjunto con el Centro Antipandillas Transnacional de Guatemala. Le esperan más de 45 años en prisión. La violencia en Estados Unidos continúa imparable. El miércoles varias personas murieron y otras resultaron lesionadas en un tiroteo en la ciudad de Memphis. Esta vez, el protagonista de estos hechos fue un joven de 19 años. La violencia armada sigue expandiéndose por Estados Unidos. Un nuevo hecho de violencia se registró en Memphis, en el estado de Tennessee, cuando un joven transmitía a través de Facebook Live el momento en que disparaba al azar a las personas que se encontraba en su camino. De acuerdo con la policía de Memphis, el sujeto aterrorizó por varias horas, ya que los disparos se produjeron en ocho lugares diferentes, generando alarma en la ciudad. Catalogando el hecho como un tiroteo masivo en movimiento. Este atentado dejó cuatro personas fallecidas y tres lesionadas. Luego de varias horas de persecución, las autoridades capturaron al sujeto, quien fue identificado como Ezequiel Kelly, de 19 años de edad. Y en México, la violencia tampoco da tregua. En la ciudad costera de Acapulco se vivió una jornada sangrienta que dejó tres hombres ejecutados. Los homicidios se registraron en diferentes colonias. Según el reporte policial, una de las víctimas estaba atada de manos y presentaba huellas de tortura en su cuerpo, mientras que otro fue decapitado. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. Y un reciente análisis de datos e información desclasificada ha revelado que los grupos de narcotraficantes mexicanos no solo corrompieron a las agencias de policía mexicanas, sino que en los últimos años han alcanzado a las corporaciones de seguridad de Estados Unidos, a quienes también habrían comprado con millones de dólares. Con fuertes sumas de dinero, pornofiestas y otros ofrecimientos, así los cárteles mexicanos se habrían apoderado poco a poco de muchos de los elementos de seguridad estadounidense. Lo anterior se basa en informes que revelarían que el fenómeno habría iniciado hace más de una década, ya que detectaron que agentes de corporaciones como la Patrulla Fronteriza y la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, estaban en alto peligro de ser infiltrados por los tentáculos del crimen organizado. Informantes en México han compartido detalles y, sobre todo, advirtieron de no subestimar la capacidad económica que tienen estos grupos para tratar de corromper a los agentes. Un informe documenta que la droga mexicana y los cárteles tenían fuertes operaciones en 230 ciudades de Estados Unidos. Eso también lo advirtieron senadores y directores de las corporaciones más importantes. De acuerdo al documento, la advertencia se habría cumplido. Reportes indican que durante el 2020, 86 agentes fueron investigados por asuntos relacionados con las drogas, 4 más por actos de corrupción. Un año después, en el 2021, la cifra subió a 127 agentes indagados por cuestiones relacionadas con las drogas, mientras que 9 más por corrupción. La investigación confirma que en el 2022, 73 agentes más han sido investigados por drogas y otros 3 por corrupción. Otros más están vinculados al lavado de dinero. Un porcentaje marginal de toda esta cantidad habría logrado liberarse, de las acusaciones. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!